hola amigos hola amigos de youtube hoy estamos en los nuevos vídeos para mi canal y hoy estoy con mis hermanas saludos hola hola y hoy haremos un vídeo de probando saladix de diferentes sabores primero empezaremos con la de panchos vamos a abrirla y aquí la tenemos así es la papa la cosa como así son bastante ricas son bastante ricas pero no le encuentro mucho sabor a panchito probamos bueno dejaremos de comer esta y abriremos las otras vamos a abrir esta esta sabor quesito esta es la mía al parecer son unas bolitas son bastante difíciles de abrir a ver la cortare antipatente . Beberíamos sobre llo la cera pero bueno 100 vídeo ahora nosotras y ahora brilla la y estos bolitas ochisitos aquí estas si saben mucho a queso es mía me hacen acordar a otros saladiques que eran un papo son puras bolitas bueno dejaremos de comer estas para abrir las otras de sabor mis hermanos hablan mucho asi son también son bastante ricas estas ya saben un poco mas a las saladiques comunes sabor piso bueno acabamos de comer esta para ver la ultima y la mas pegada con nosotros tres la de bacon vamos a abrirla oh son bastante asi son son bastante grandes miren con la palma de una no si son bastante grandes miren 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 y bueno así terminamos con este video espero que le haya gustado denle like suscríbase y bueno chau chau adios chau 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 chau